El año nuevo empieza para el entorno de Michael Schumacher con una buena noticia. Así valora su portavoz Sabine Kemp el estado estable del expiloto de Fórmula 1 desde la noche de ayer, según pronóstico médico. El campeón alemán se golpeó la cabeza contra una roca cuando esquiaba en los Alpes franceses. Estas imágenes reflejan el momento en que era rescatado por un helicóptero. Fue llevado primero a un hospital cercano, pero los médicos allí se dieron cuenta de la gravedad y decidieron trasladarlo al Hospital Universitario de Grenoble. Schumacher fue sometido ayer a una segunda operación para evacuar un hematoma en el cerebro. No obstante, aún tiene muchas hemorragias según los médicos. El siete veces campeón de Fórmula 1 está en coma inducido y se debate entre la vida y la muerte.